Música Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos entes extraterrestres al canal Gamer Mission SP Yo soy Aníbal Gar y hoy estamos en Formando Soldados Hoy os voy a enseñar como buscar clanes o uniros a una comunidad, por ejemplo desde PS4 o desde el buscador de una PS4 Si fuera una Xbox One pues sería entrar también en la página oficial de Battlefield 1 O de Battlefield podrías entrar y con unos sencillos pasos encontrarías un clan y buscarías un clan de vuestra región o lo que fuera Desde una PS4 sería entrar en comunidades, en comunidades también encontrarías y no también desde la página oficial de Battlefield 1 Por ejemplo digo Battlefield 1 como puede ser Hardline, como puede ser Battlefield 4, Battlefield 3 Hay varias comunidades que siguen jugando en PS3 a Battlefield 3 igual que en Xbox y igual que en PC Y bueno pues simplemente yo lo hago desde una PS4 porque ahora mismo es lo que tengo los de Xbox One Bueno pues simplemente no os podría decir yo creo que el buscador, tendréis un buscador de internet igual que en PS4 Y podríais hacerlo igual Bueno vamos a empezar, vamos a empezar primero por las comunidades de PS4 Esto sería tanto para PS4 como PS4 Pro, las comunidades existen igual Vamos a empezar Bueno, nos venimos aquí a comunidades Una vez tenéis aquí los amigos, los comunidades, los eventos, bueno vos venís a comunidades Pincháis en comunidades Os lo va a cargar, esperad un momentito Y bueno A ver si carga Aquí lo tenemos, yo tengo por ejemplo mis comunidades de Battlefield, Final Fantasy Soy un forofado de Final Fantasy y de la saga Battlefield Os vais aquí a buscar, lo podéis hacer también desde la aplicación de Sony por el móvil también Pero bueno, si tenéis la consola vais, buscáis Elegir el idioma Bueno pues lo que queréis elegir, español, francés Pues bueno, elegís la zona horaria Y aquí de todo, por ejemplo los miembros, todos, de un 25, pues ya veis, ¿no? Lo vamos a poner así todos Lo vamos a poner como viene predeterminado Y vamos a poner en el buscador Battlefield 1 Si fuera de Final Fantasy, pues el 15 sería lo mismo Y bueno, de aquí os soltarían Aquí tendríais una comunidad, ¿no ves? Se han encontrado 100 comunidades Tendríais aquí por ejemplo Battlefield 1 Para jugador de Battlefield 1 en Latinoamérica y España Tendríais esta que es en inglés Simplemente por los comentarios Pero si la habéis puesto en el idioma español os aparecieron las españolas Aquí tenéis las japonesas Bueno, pues tendréis aquí Como veis Pues todas las comunidades que hay ahora mismo De todos los países Y bueno, ya veis Seguimos vacando Bueno, pues aquí Seguiré entrar Vamos a empezar a ver Vamos a ir aquí a la primera que era en español Para que veáis un poco Le daríais aquí Y aquí solicitar suscripción Llevas ahí, pinchas en la suscripción Y solicitaríais el administrador Pues bueno, pues Te agregaría o lo que fuera Bueno, esto es referente a las comunidades Y ahora nos vamos a ir aquí Al buscador En el buscador Vamos a poner también Battlefield 1 Nos vamos a meter en Battlefield 1 Y nos vamos a ir aquí Esto lo estoy haciendo para aquellos Todos que para que juguéis con gente Porque a la hora de jugar juegos Final Fantasy a lo mejor no merece la pena Sabes lo que te quiero decir Pero por ejemplo Final Fantasy XIV al rebón Pues te puedes meter en una comodidad En un clan grande Y te pueden ayudar bastante En Battlefield 1 Te puedes meter en También en clanes grandes Que te van a ayudar Y vas a estar siempre jugando con gente Porque depende a la hora Si es un clan muy grande Depende de una hora Pues unos si son en Latinoamérica y España Unos juegan de noche Otros en mediodía Otros por la mañana Pues bueno que van a ir bien en el horario Y siempre vas a tener gente Con la que jugar Incluso agregar Después a la consola Agregar al PC Y gente con la que poder jugar siempre Ahora mismo Bueno Es que tengo aquí Lo de Final Fantasy Disculpad Vamos a buscar Ahí Vamos ahí Nos vamos aquí Battlefield 1 Ahí buscamos Y aquí Nos vamos Y nos metemos aquí Battlefield 1 Con este vídeo Formando soldados Es lo que digo Para que juegues con gente Simplemente para que juegues con gente Pero los juegos se hacen a veces Y un shooter se hace muy aburrido Jugarlo solo Y por eso os digo Os metéis aquí Lo buscáis Y bueno Nos metemos aquí Hacemos la pantalla grande Y nos vamos a ir Si tenéis una cuenta de Origin Ya iniciaréis con la cuenta de Origin Si no Si no Si tuvieras una PS4 Le das a iniciar Una PS4 Una PS3 Lo que fuera Y aquí tenéis la La cuenta Iniciaréis una cuenta Ya recordar O lo que fuera Eso O crear una cuenta También nos deja entrar Con vuestras cuentas De la Network O de Xbox Bueno Vamos a irnos para atrás Y ya lo que os quiero decir Ahora por ejemplo Para escribir en los foros Vais a tener que estar Suscritos con una cuenta de Origin O cuando iniciéis la sesión Podéis iniciarlo Con vuestra Playstation No es bueno Con la de Gold Con la de La Xbox Vamos a ver si carga esto Vamos a cargar ya Bueno Ahora vamos a ir aquí A los foros A ver si carga Ahí están los foros Está un poco lento El internet Es normal No tengo el super internet La super línea Y es lo que hay Bueno Ahí está cargando Vamos a ir cargando Por lo que no os Relajaros Tranquilizaros No os preocupéis Y bueno Ahí lo que quería decir Pues eso Vuelvo a ser pesado Pero jugar solo A veces es muy aburrido Bueno Vamos a pinchar en foros A ver si carga A ver si la dejamos cargar Aquí desde los foros Y ahora aquí en los foros Pues por ejemplo Aquí ya veis Tenéis aquí Battlefield 1 Battlefield 4 Battlefield Hardline Lo que nos vamos a ir Es al buscador Y simplemente vamos a poner Vamos a poner Clan de PC Y vamos a ir Y aquí tenéis Lista de clanes De Battlefield 1 En PC Aquí lo veis Pincháis por ejemplo Y aquí Bueno Aquí el morado del oro Pues ha dicho tal Hemos creado este espacio Para Bueno aquí lo podéis leer Este hilo Para que Los actuales clanes de PC Tal cual Aquí Clan español Infamous Gaming Lo que buscan Ser mayor de 18 Y tal Os ponen unas reglas Os tenéis contacto con él Simplemente pinches encima de él O le dejáis un O un privado O lo dejáis aquí mismo Y podríais encontrar Clan Por ejemplo Con él Con este Estoy hablando de PC Veis aquí Clan BSPC Busco gente española Para jugar en Battlefield 1 Simplemente venís aquí Y buscaríais el clan Que os haría falta O sea Por ejemplo Si estáis jugando en PC El que más os gusta Hablando con la gente Bueno pues somos un clan Tal Hablas con el líder del clan O lo que sea Con uno de ellos Ah pues espera que te digo Tal Y bueno Vendríamos otra vez al buscador Si fueran una PS4 Y pondríamos PS4 Clan PS4 Y aquí tenéis Busco clan Aquí tenéis un clan Clan renegados Tal cual Pincháis Tal cual No sé qué Aquí Bueno ya veis que Tienes que estar registrado Lo que os dije Pero bueno Esto solo es un tutorial Como tendríais que buscar un clan O una formación O una formación Lo que digo Formando soldados Para que juguéis siempre con gente Si buscáis un clan Si buscáis gente Hay gente que no busca clan Pero mira Quiero jugar con amigos Y podríais jugar aquí Aquí hay gente muy buena Tal cual cual Sala española Nada Lo típico Bueno ¿Entendéis lo que os quiero decir? Aquí sería pues Bueno Clanes de PS4 Bueno Iríamos para atrás Y los que jugáis Pues en Xbox Pues la misma historia Vendríais aquí Pondríais Xbox Aquí por lo visto Menos Pero bueno Aquí tenéis Ya veis GND HD Xbox Busco gente para jugar Y pasarlo bien Un rato tal Busco gente Estarando un clan Xbox Bueno pues Tengo una comunidad Un poquito más pequeña Por el tema de que La consola de Xbox Se ha vendido mucho menos Que la PS4 Y la portabilidad de PC Ya sabéis que PC es PC Pero bueno Aquí hoy iríais Tendríais aquí al colega Pincharíais encima de él Aquí donde hay Busco gente Tal cual Bueno pues Tú llegarías Mira pues yo también Vamos a jugar Vamos a agregarnos Tal cual Nos agregaríamos A ver lo que te quiero decir Pues iríais agregando Y bueno Lo que os digo En esta formación de soldados Bueno pues Ya veis Cómo buscar clanes Y cómo buscar en las comunidades De De la consola Por ejemplo De PS4 Pues bueno Tendréis ahí comunidades Buscáis Battlefield 1 Como si fuera Final Fantasy Final Fantasy XIV O yo que sé Otro juego que fuera cooperativo Por ejemplo Los MOBA que hay De Paragon O eso Encontraríais también Más comunidades A ver lo que os quiero decir Por ejemplo Esto por ejemplo Sería Battlefield 1 Pero Vamos otra vez Vamos a salir de aquí Y nos vamos a ir Por ejemplo Otra vez a comunidades De la PS4 Vamos a comunidades Vamos a esperar que cargue Y es lo mismo Sería Final Fantasy O Paragon Que es un MOBA Para jugar con un clan Encontrar un clan Gente para jugar Y sería la misma historia A ver si carga Y es lo que lo quiero decir Esta formación Es simplemente Para que busquéis Gente con la que jugar Una comunidad O un clan O simplemente Gente que está buscando Y que también Pues ya tenéis una persona más Con la que jugar Y agregar Por ejemplo Os vais aquí a buscar Ahí tenéis los filtros Pero por ejemplo Para que salgan todos los filtros Pues Paragon Aquí tenemos Paragon Y aquí Pues ahí tenemos Tenemos Paragon Aquí tenemos Paragon 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 Ya veis Como veis Entiendes Si lo pusierais en español Pues haría Aquí tenéis La de Latinoamérica Bueno Pues japonesa Lo típico Una comunidad Que hablaríais con gente Preguntas Dudas Lo que fuera Había gente que os va a responder Y simplemente Pues Os meteríais Pues Lo que os digo En En una comunidad Con la que Jugaríais y agregaríais A gente Y Un clan Con la que jugaríais Y agregaríais Más amigos A gente Y eso Y vuelvo a lo mismo Esto lo hago Simplemente para que no juguéis Solos Porque hay muchos juegos Que jugando solos Al final Lo que hacéis Es abandonar el juego Y hay juegos Muy buenos Que jugándolos Con gente En grupo Jugándolos con amigos O interactuando Con otros jugadores Se hacen mucho más divertidos Y alarga la vida Del juego Espero que os haya gustado Este formando soldados Que os sea útil Y bueno Ya sabéis Los juegos son para disfrutarlos Chao 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 Chao